Se invita a los presentes. Es cuanto, Presidente. De conformidad con los acuerdos de esta sesión. Cierres al sistema electrónico. Gracias, Presidente. Asamblea, acuda a esta tribuna a fijar la postura del Grupo Parlamentario del PRD en torno al dictamen de la Comisión de Salud con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 73 de la Ley General de Salud en materia de salud mental. Pues de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la salud mental abarca una amplia gama de actividades directa o indirectamente relacionadas con el componente de bienestar mental, incluido en la definición de salud que da la OMS, que es un estado completo de bienestar físico, mental, social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Está relacionada con la promoción del bienestar, la prevención de trastornos mentales y el tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas por dichos trastornos. En la Comisión de Salud nos expresamos a favor del dictamen a detección de los grupos poblacionales en riesgo de sufrir trastornos mentales y del comportamiento, preferentemente en niñas, niños y adolescentes y en general de grupos vulnerables. Creo que este tema habría que tratarlo y detectar a nivel nacional en los lugares donde hay mayor violencia. Me parece que estos son los grupos que están viviendo una mayor vulnerabilidad. Lo único que nos queda como pendientes es que en este marco de recortes presupuestales, las acciones de prevención de la salud no afecten a los recursos que van dirigidos a tal actividad. En el grupo parlamentario del PRD estamos por atender las principales enfermedades de los y las mexicanas y con honestidad les he de decir que estamos a favor, pero que sin embargo la agenda de atención a la enfermedad mental debe de pasar por una reforma estructural, por una política de Estado y que en esta medida podremos entonces sí tener un ambiente sano, tanto en la escuela como en el trabajo como en la familia. Sé que eso es por medio de una gran reforma que ponga al hombre y a las mujeres como el centro de la actividad pública, económica y social y que pongamos también por delante la importancia de la niñez, ya que es la edad en donde se ha dicho que de cero a siete años esa es la etapa en la que quedan ya sea para bien o para mal impregnadas y quedan huellas que pueden ser positivas o negativas para todo el resto de la vida de cualquier ser humano. Por ello también es importante y hemos propuesto como grupo parlamentario que puedan existir como derechos, el derecho a la educación musical, que pueda haber actividades por la tarde donde no tengan que ver los televisores, donde pueda también haber lugares de deporte y donde puedan tener un desarrollo físico y mental y espiritual, por qué no decirlo, nuestras niñas y niños y que sería lo más importante de los que estamos haciendo política de ponerlo en el centro de atención que para tener nuevos ciudadanos necesitamos tener la atención principalmente de nuestros niños y nuestras niñas y en esta etapa tan fundamental del ser humano que es la infancia. Y solamente para darles un dato en el rubro de presupuesto, esta Cámara no fue generosa con el tema, ya que sólo aprobamos mil cuatrocientos millones de pesos para este año y por ello decimos que la salud mental deberá ser la prioridad en las políticas de salud pública. Aún así nos expresamos a favor del presente dictamen y votaremos a favor de este, esperando que haya otras condiciones para poder poner en el centro de atención y como política pública principalmente a nuestros niños y a nuestras niñas que son, no el futuro, sino que son el presente de México. Eso es todo, señor presidente. Gracias, diputada Bautista.